Música Por las últimas dos semanas, fue una y media. En primer lugar, se mataron a una mujer que trabajó como un agente móvil. Se mataron a su lugar, pero la policía estaba haciendo lo necesario para obtener esas maderas. Ayer, se mataron a otro hombre y se mataron a la entrada de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El hombre fue tomado a Mochere, pero la información que dijo que era de la iglesia de la iglesia. Hoy, esta mañana, solo 100 metros de la iglesia de la iglesia de la iglesia, se mataron a otro hombre. Y la buena cosa es que los hermanos dicen que es de la iglesia de la iglesia. Y la policía está intentando investigar. y la policía están tomando advantage. Esta estrella de la iglesia de San Bikipanga-Tumpanga, se ceilingará mucho de la escuridura. Entonces, se toma esa oportunidad. Y luego, la escuela de las calles es comparte. La gente tiene que tener seguridad en acción.